Ahí está el mapa, fíjate en el mapa Todo esto, todo, todo, California, Nuevo México, Arizona, todo Texas Y eso que Texas está bien grande, bro, ¿verdad? Todo Colorado Y no hace mucho tiempo A los malintristas, no los contamos ¿Dónde están mis compas? Los que luchamos ¿Dónde están mis maestras? Nuestros hermanos Todos mis carnales Nuestros paisanos Todo lo que es nuestro, lo reclamamos Cuando huyo en la piel, sigo avanzando, peleando, marchando Mientras siga vivo, estoy respirando En la tierra extranjera, un saludo a mi bandera Espero todos juegan de la misma manera Mira alrededor, analiza la vida Soy guerrero que muere por la tierra prometida No hay otra salida que tomar el control Escucha mi grito de sufrimiento y dolor La causa tiene fuerza pa' vencer al enemigo No soy el único, vienen muchos conmigo Un ejército inmortal, llenos de morar Soy el compa, el paisano, el carnal Dispuesto a ganar a quien me pueda liquidar Vamos a borrar a todo el malichista Sígueme de cerca, no pierdas la pista Todos mis paisanos, apúntense a la lista ¿Dónde están mis compas? Los que luchamos ¿Dónde están mis maestras? Nuestros hermanos Todos mis carnales Nuestros paisanos A los malichistas Solo os contamos ¿Dónde están mis compas? Los que luchamos ¿Dónde están mis maestras? Nuestros hermanos Todos mis carnales Nuestros paisanos Todo lo que es nuestro Lo reclamamos Vamos a ser francos diciendo la verdad Vamos a decirte cómo es la sociedad Si tienes malo, vales para ellos Si no tienes nada, recibes atropellos Esto me purece, a mí no me parece Al lado de mis maestras Pese a quien le pese Por años sometidos en la misma miseria Escuchen el llamado Es cosa seria Este es el comienzo de una nueva ilusión Que siga viviendo después de esta canción Toma la palabra y reclama Lo que es tuyo Estarás en línea Si tienes orgullo Depiendo lo que es mío Lo que piensas que era tuyo Luchando hasta morir con el alma y con mi orgullo Siempre me mirá para mi zapata Nunca me venderé No soy gente barata ¿Dónde están mis compas? Los que luchamos ¿Dónde están mis maestras? Nuestros hermanos Todos mis carnales Nuestros paisanos A los malichistas Solo os contamos ¿Dónde están mis compas? Los que luchamos ¿Dónde están mis maestras? Nuestros hermanos Todos mis carnales Nuestros paisanos Todo lo que es nuestro Lo reclamamos Muchos almas se han perdido Cruzando la alambre Con lágrimas de hambre Sudor y sangre No será en vano Todo el sacrificio Seguirá la antorcha riendo Yo lo garantizo Es un compromiso Una deuda Una promesa Reglas de la vida Respetadas con firmeza La naturaleza No se puede desafiar El ciclo de la vida No lo puede cambiar A su dueño Lo robado regresa Como el agua del río Detenido en la presa Amo ser libre Como la corriente Él escribe como siempre Gritando por su gente La trompeta es la señal Se acerca a la batalla Mis compas son de ley Que mueren en la raya Esa muralla Tiene que caer El ave que se fue Tiene que volver ¿Dónde están mis compas? Los que luchamos ¿Dónde están mis maestras? Nuestros hermanos Todos mis carnales Nuestros maestranos A los malinchistas Nos los contamos ¿Dónde están mis compas? Los que luchamos ¿Dónde están mis maestras? Nuestros hermanos Todos mis carnales Nuestros paisanos Todo lo que es nuestro Lo reclamamos Ya somos bastantes compa Pero de nada sirve Si todos empujamos En diferentes direcciones Es una organización Sin dirección Y no hay peor opresión Que la ignorancia La mejor evolución Es el conocimiento Así es de que ya sabes compa Si no tenemos La misma dirección No vamos a llegar A ningún lado ¿Dónde están mis pais? ¿Dónde están mis compas? ¿Dónde están mis compas? ¿Dónde están mis compas? Todos mis carnales ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.